¡Hostia, qué chulo, tío! ¡Ahora, pronto! ¿Vale? Ya, ya. ¡Batman! ¡Ven aquí, Batman! ¡Batman! ¡Ven aquí! ¡Batman! ¡Batman! ¡Comportate, Batman! ¡Batman! ¡Quieto, Batman! ¡Batman! ¡Ven aquí! ¡Batman! ¡Quieto! ¡Batman! ¡Comportate, tío! ¡Sit! ¡Sit! ¡Batman! ¡Sit! ¡Batman! ¡Cuidado! ¡Batman! ¡Batman! ¡Que va el cojón! ¡Batman! 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 ¡Compórtate, Batman! ¡Mira, chica! ¡Batman! ¡Que la chica va a batimóvil! ¡Batman!